Hola amigos de María Visión y de San Juan TV, nuevamente estoy con una cápsula aquí con ustedes. Soy el profesor Armando R. de León, cronista de la ciudad de San Juan de los Lagos, y quiero hablarles sobre la evolución de la plaza principal, que era un centro social. La primera fotografía que ven ustedes es precisamente más o menos de 1870, en la cual no más ven ustedes una pila, ni siquiera una fuente, una pila donde las personas se surtían de agua, que llegaba precisamente del agua que traía del herrero, don Benigno Romo, esa fue principalmente. Posteriormente, el presbítero don Ignacio Rosales, que fue capellán mayor, con el señor Heraclio Jiménez, se avinieron precisamente para poder hacer más bien una escultura y una columna a la paz. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en la guerra de reforma, don Benito Juárez, precisamente con Blanco y con otro de los principales generales de ese tiempo, venían y se apoderaban de todo el dinero que tenía el entonces santuario. Entonces, ahí se pusieron de acuerdo precisamente para hacer la plaza como la conocimos nosotros en más o menos 1876. Tenía una escultura en color negro. Posteriormente, el entonces, podríamos llamar así, el presidente municipal, que era el director político, el licenciado José María Romo Gallardo, quita la escultura en color negro y pone la escultura en color blanco. Y a partir de entonces quedó esa bastante completa. Pero en 1916, tanto los villistas como zapatistas y los de la banda del Tingo, les servía para poder ensayar a ver si traían buenas armas. Y entonces la balearon y va a quedar la escultura de la cintura para abajo nada más. Pero si ustedes observan, precisamente la columna tiene cinco tramos y posteriormente, más adelante, se le van a quitar esos cinco tramos y nada más quedan tres, como actualmente lo vamos a observar. Posteriormente, en 1916, que fue precisamente cuando a estos bandoleros les sirvió la muna del Zócalo, o precisamente para hacer de las suyas, destruyeron la columna y principalmente la escultura. Hasta que viene en 1938, 39, con el presidente don Rafael Pérez de León, ya nuevamente hace con el señor Roque Picasso un convenio para poner una escultura. Y esa escultura va a ser precisamente la que tenemos nosotros en la Casa de la Cultura, que esa quedó permanente ahí. Más adelante, en 1963, siendo presidente municipal, el señor Gabriel Pérez de León, reforma muy completamente la plaza, la deja sin árboles, y pone en lugar de los árboles que había hacia las partes de las laterales de las calles, puso unas jardineras bastante grandes, como puede observarse en las fotografías. Y después coloca una placa que está precisamente afuera de las farmacias de descuento, la pueden observar ustedes ahí, en 1963 se inaugura la plaza y le pone el nombre de Plaza Cívica Rita Pérez de Moreno, pero no hay ni un solo árbol y nada más hay unas jardineras y los jardines que ahí se encuentran. Posteriormente se permite, en 1991, reconstruir la plaza y entonces se colocan tanto arbotantes, se colocan igual unas bancas de hierro forjado y esos arbotantes también de hierro forjado que se colocaron, se quitaron las jardineras grandes que había y se ponen nada más unas especies de huecos precisamente para colocar algunos de los árboles. Más adelante nuestra plaza sufre otra vez una nueva remodelación. Para el 6 de mayo del año 2009 podemos nosotros observar cómo se remodela la plaza que fue precisamente colocando el piso de muy lujoso, que podemos nosotros gozar todavía ahorita de él. Y para el 8, el jueves 8 de octubre del 2009, ya las personas ya pueden circular por ahí. Se coloca una fuente saltarina, la cual acuérdense que nosotros gozábamos nosotros en las noches de mucha luz, mucha música y veíamos nosotros la fuente con agrado. Desgraciadamente ya ahorita de todo eso ya lo único que quedó en la actual administración colocaron fue precisamente la escultura de nuestra heroína sanjuanense Rita Pérez de Moreno y teniendo en sus brazos a la niña que quedó prisionera con los realistas, la niña Guadalupe. Y lo podemos observar nosotros ahí frente al Poza de Arcos. Esta es la transformación que ha estado sufriendo nuestra plaza. Espero yo que esta cápsula les haya agradado. ¡Gracias! 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 Gracias.